Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. Que buena onda. Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. Es el reto final, es el reto suicida. Que estás esperando, deja tu like y tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asesinato triple Asesinato cuádruple I will ensure the Yagami name lives on Asesinato cuádruple Asesinato triple Asesinato cuádruple Asesinato cuádruple Asesinato cuádruple Asesinato cuádruple Asesinato cuádruple Asesinato cuádruple